Directivas y cuerpo de profesores de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UIS destacaron la renovación del registro calificado del programa de pregrado dada a conocer la determinación por el Gobierno Nacional al término del año anterior. El Ministerio de Educación ha renovado mediante la resolución 10.626 de noviembre de este año el registro calificado de la carrera de Derecho. Importantes perspectivas y significado para la institución, así como para los actuales y futuros estudiantes de la carrera se dan alrededor de las determinaciones de la Autoridad Educativa Nacional. Es un programa que tiene todo el reconocimiento legal, que además de eso es un programa que está ajustado a los nuevos requerimientos de orden social y jurídico, como quiera que hoy por hoy el tema de la oralidad donde se necesita la formación de los futuros abogados en estas competencias en otras áreas del derecho como el tema ambiental, como el tema de derechos humanos también las nuevas tendencias del derecho privado, etc. Es también una necesidad sentida de poder ajustar el programa a todos estos requerimientos. El programa de derecho es un programa que cuenta no solamente con el aval o con la, digamos, se enmarca dentro de la legalidad, sino que además de eso está ajustado a los requerimientos sociales que se fijan y que se necesitan para el nuevo abogado, lo que se llama el abogado del siglo XXI. El 2012 para el programa adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS inicia igualmente con el reto de avanzar en el proceso de acreditación de acuerdo a la política institucional.